No estás junto a mí, me siento tan solo Y hoy que estás lejos, sufro mucho sin tu amor Quisiera saber que es de tu vida Sin tu cariño, yo voy a morir por ti Dime que has hecho, en donde estarás Sabes que te quiero, cuando volverás Tú no pensarás que te he olvidado Porque en mi mente solo estás tú Recuerda que yo te sigo esperando Y no hay nada ni nadie en el mundo a quien yo quiera más Dime que has hecho, en donde estarás Sabes que te quiero, dime Y que volverás Recuerda que yo te sigo esperando Y no pensarás, dejarme tan solo Un solo, regresa pronto Tú no pensarás que te he olvidado Porque en mi mente solo estás tú Recuerda que te sigo esperando Y no hay nada ni nadie en el mundo a quien yo quiera más Dime que has hecho, en donde estarás Dime que has hecho, en donde estarás Sabes que te quiero, y te volverás Dime cuándo vendrás Dime cuándo regresarás Dime cuándo vendrás Necesito tu calor Dime cuándo tu vendrás Dime cuándo tú Cuando volverás Si es que piensas en mí Quiero tu calor Si es que piensas en mí Quiero tu amor Para mi que piensas en mí